Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi niña Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi niña Tú quieres, está mi cadera, siento mi cadera Sientes amar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Te soy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Estás mi lina caminando con cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, salvante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero, mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres viscola en mi cadera, siento mi cadera Sientes amar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Estás mi lina caminando con cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante